¿Qué tal? Ya estamos en Wine Drops y hoy vamos a ver una manera muy sencilla de cómo se hace una destilación. En cuanto sepamos cómo se hace una destilación, pueden destilar cualquier destilado con esto, porque es el mismo método para cualquier destilado. Lo único que va a cambiar es la materia prima que utilicemos para la destilación. Vamos si quieren a ver de cuáles son las partes que consta este alambique de destilación. Este aparato se llama un alambique de destilación. La parte inferior, esta parte, se llama caldera y en esta vamos a poner el fermentado. Es muy importante que tenga el fermentado, porque el fermentado es el que me da el alcohol. Vamos a verlo más adelante. Inmediatamente después viene la capucha o lo que tapa a la caldera. Se llama capitel y generalmente tiene forma de turbante, de turbante, porque acuérdense que la destilación viene desde los árabes. Entonces esto le llamaban turbante. Nosotros le llamamos aquí capitel, que es la parte superior como una iglesia, lo que tapa la parte superior. Después de aquí van a tener una salida y esta salida tiene forma mucho más ancha hasta estrecharse. Se llama cuello de cisne, por la misma forma que tiene y por aquí va a fluir el vapor. Una vez que llega a la refrigeración es un tubo en donde va a entrar a un serpentín. Ese serpentín lo que va a hacer es que el vapor pasará por ahí y tengo una cuba de agua. La cuba de agua va a estar llena de agua en flujo para que no se caliente. El vapor pasa por el serpentín y al final vamos a tener la salida de mi destilar. Después veremos para qué sirve este aparato que sirve para medir la densidad y cuánto alcohol tiene mi destilar. Pero si quieren vamos a ver cómo funciona. Aquí adentro en la caldera voy a poner mi fermentado. ¿Qué es un fermentado? El fermentado es un producto azucarado que le pongo una levadura y la levadura me convierte todo el azúcar en alcohol. Entonces es un fermentado. Puede ser un vino, puede ser una cerveza, inclusive hasta un pulque. Lo meto aquí y una vez que lo meto aquí lo voy a calentar. Le voy a dar un poco de calor por abajo para que empiece a evaporar. A 76 grados va a empezar a evaporar el alcohol. Acuérdense que el agua empieza hasta 100 entonces puedo separarlos bastante bien. Mi idea del alambique es separar el agua del alcohol. Va a empezar a fluir el alcohol, sube el vapor de alcohol y llega a esta parte que se llama capitel. Al subir, como no está caliente todo, choca y baja. Y entonces va a tender a caer también algunas gotas de este destilado. Pero algunas gotas, algunos flujos de vapor tienden a subir. Entonces entran por el cuello de cisne, el vapor viene por el cuello de cisne, baja por la tubería y llega hasta el refrigerante. Y empieza a dar vueltas dentro de la cuba llena de agua. ¿Qué pasa aquí? Que el vapor que viene a 80 o 70 grados va a condensar. Y esa condensación la vamos a tener por esta salida. Cuando ya tenemos la condensación en esta salida, podemos medir el grado alcohólico. Entonces lo que vamos a tener es que la salida está al mismo nivel que este aparato. Y este aparato que se llama perico, va a entrar el líquido que va a ser alcohol ya por este recipiente, va a subir por aquí. Y aquí vamos a tener un aparato que va a flotar. Se llama densímetro. Y depende lo que flote, porque tiene un peso en la parte inferior, depende lo que flote, me va a indicar el nivel alcohólico que tenga el alcohol que va saliendo de aquí. Y entonces yo en automático, al ir destilando, voy sabiendo el nivel alcohólico. Con eso puedo separar mis partes, que se llaman cabeza, la parte primaria que es una destilación, luego cuerpo, la parte secundaria, y luego cola. Yo nunca voy a utilizar la cabeza porque tiene metanol, voy a utilizar el cuerpo porque tiene mucho etanol, y la cola la voy a desechar porque no tiene buen aroma. Y entonces con esto sabemos que podemos hacer una destilación. Generalmente se destila dos veces, o sea que hay que utilizar dos veces el alambique. En la primera obtengo todo el alcohol y en la segunda destilación hago esa separación que les digo yo de cabeza, cuerpo y cola. Para todos los destilados se hace exactamente igual. Así que ya saben, si meto fermentado de caña, obtendré un ron. Si meto un fermentado de uva, un brandy o un coñac. O si meto un fermentado de grano, puedo obtener un whisky y si lo destilo muchas veces más quitándole el aroma, un vodka. Pero eso en otro wine drop lo vemos. Nos vemos.